El aeropuerto de Cancún, el segundo más importante del país, después de la Ciudad de México, fue un tema en las redes sociales, pero no por su capacidad, sino por unas imágenes de diminutos insectos caminando entre el alimento de un Starbucks, en una baguette de pan integral y ajonjolí con una porción de proteína y vegetales. Fiseji de Atún dice el pequeño letrero de la cadena de café para señalar el bocadillo, cuyo costo es de 119 pesos. Con la cámara de su celular, la persona que graba hace un acercamiento al alimento. En ese momento, se ven pequeñas cucarachas paseando entre la carne blanca del refrigerio, en el Starbucks que está frente a la puerta 54 de la Terminal 4 en el aeropuerto de Cancún. ¡Gracias!